Estamos con René de Calle 13 aquí para Nylon TV. Hola René. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tipo de tenis usas Adidas? ¿Sabes? Yo tengo puestas ahora mismo, no sé, uso de puestas de todo tipo, estas son, ya llevan tiempito conmigo, pero tengo otras, yo casi siempre regalo las tenis, yo empecé en Costa Rica, como que tirándolas al público y casi siempre eran Adidas, o sea que en cada parte del mundo que hemos ido, se llevan unas tenis Adidas. Estamos muy contentos porque estamos celebrando 60 años de la marca como Adidas, como es todo el año de celebración, toda la colección o todos los productos están llenos como de inspiración de los 60 años, tenemos como muchísima historia, desde Ken Bauer, de Adidas que fundó la marca y todos los iconos que hemos tenido, todo el producto está como inspirado en eso y además hay nuevas colecciones que como lo celebran, está por ejemplo una asociación nueva con Vespa, que está como de súper moda, está increíble, súper preppy, hay unas cosas, hay una colección llena como de puntitos que es de confeti, como de fiesta y estamos celebrando las cosas. También tenemos una asociación que se llama Originals by Originals, que son tres diseñadores como top, entre los cuales está Jeremy Scott, el que viste MIA y así súper loco, que trae una opción increíble, como bien, bien, bien fashion, para también como darles el look a la marca, entonces todo el año estamos como de fiesta, en todo el mensaje, en toda la campaña, en toda la comunicación de la marca, pues es celebración y justo celebrar como la originalidad de la marca, que de ahí viene ese nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!